Termina capturando Palavecino, buena bocha de Palavecino para Bustos. Se viene Platense, a ver Bustos, prepara punta, Bustos... ¡Gol! 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 ¡De Platense, del Marrón, del Calamar! ¡Sí, sí, sí! ¡Gol de Platense, gol del Marrón! ¡Gol del Calamar, apareció Jonathan Bustos! Le dije prepara punta, cargó la barra del cuadrado, apretó R2 para colocarla ahí, al lado del palo. Le rompió el arco a Agustín Pérez. ¡Gol de Bustos, gol de Platense, Platense 1, Fenix 0!